Bien, a las 12 con 1, 12 con 1 seguimos en alerta, gracias por estar con nosotros. Está Mario Desbordes, está Paulina Boganovic con nosotros generosamente en este día de análisis. ¿Con quién me voy, director? Bien, Rocío Fonseca, amiga mía, ¿dónde está? La Rocío. Último minuto. Estamos acá en la moneda, ya ingresamos, logramos ingresar porque, recordemos, hace poco, dos minutos atrás, estaba completamente cerrado este acceso por Morandé al Palacio de Gobierno luego de estos incidentes que ocurrieron ya al término del recorrido de la romería cuando pasaron por este lugar. Ya hay funcionarios de la moneda que están intentando limpiar, mover los escombros que quedaron ya luego de que esta barrera haya sido demolida por completo. Están también intentando borrar los grafitis que están a un costado del Palacio de Gobierno y también los que están al frente en el Ministerio de Obras Públicas. El panorama, la verdad, ahora ya está mucho más tranquilo acá. Hay harto resguardo policial, cerraron por completo calle Morandé y están ya comenzando estos distintos trabajos. Porque yo les comentaba hace un rato atrás que esto no solo afectó el ingreso de Morandé hacia el Palacio de Gobierno, sino también el centro cultural que está en un costado de la moneda. Cayeron vidrios hacia toda la escalera, hacia también las piletas que se encuentran en ese sector. No sé si mi compañero Roberto Villela podemos también mostrar lo que está pasando al otro lado, ya en el centro cultural, donde también botaron esta barrera. Ustedes ven ahí, quedaron de cierta forma como montañas de vidrio, se podría decir ya, que marcan el derrumbe total de lo que fue el paso de este grupo que iba al final de la romería cuando pasaron por este lugar. Recordemos que pasó el presidente Gabriel Boric liderando, de cierta forma, esta manifestación. Iban también distintas autoridades. Estaba la senadora Paulina Godanovic, estuvimos conversando también con ella, en un momento bastante complejo. Habían distintos gases lacrimógenos, de cierta forma. Habían distintos tipos de bengalas que estaban tirando en ese lugar, por lo que era muy difícil poder respirar y también transitar. Este es el panorama que quedó ahora. Están ya intentando instalar estas vallas metálicas para poder resguardar ya el ingreso hacia el Palacio de Gobierno y también es muy importante lo que va a pasar para la jornada de mañana, porque en este mismo sector va a haber un acto, el acto mayor, el acto más grande se va a realizar en la Plaza de la Ciudadanía, pero en este sector también se va a realizar una ceremonia y por lo mismo, y van a estar ya los distintos equipos de prensa desplegados para recibir a las autoridades que vayan llegando hasta este lugar. Por lo mismo, muy importante ver de cierta forma qué medidas de seguridad se van a tomar para eso mismo, tanto para los equipos de prensa como para las distintas autoridades y funcionarios de gobierno que vayan llegando hasta este lugar. Yo los dejo con las imágenes de mi compañero Roberto Villela. Ya pueden ver, están intentando limpiar, reparar todo el daño que quedó en este lugar y también ver qué medidas van a tomar para poder reponer esta barrera de cristal que estaba en este lugar. Ahí fue el perro golpeado también que Carabineros nos informaron hace un rato.